Más de 300 personas concurrieron a esta movilización que se realizó en el kilómetro cero de San Rafael para pedir justicia por Genaro Fortunato. Lo decíamos ayer, ni los familiares, ni los amigos, ni parte de la sociedad de San Rafael quedó conforme con esta sentencia de 3 años y 9 meses de prisión domiciliaria para Julieta Silva acusada de atropellar y matar a su novio, el rugby de 25 años. A la misma hora de la movilización también se conocieron los fundamentos del tribunal que condenó a Silva y qué es lo que decían justamente en el escrito los integrantes del tribunal que no hay pruebas para determinar que Silva tuvo intención de atropellar a Fortunato. Dicen los jueces, se exige la prueba de que Silva sabía que Fortunato se encontraba sobre el carril y aún así arrolló el cuerpo. Y aclaran, el dolo debe ser real, nunca potencial. Dicen los jueces además que no hay probado un móvil por el cual Silva pudiera actuar violentamente. Es de más. Además citan las cámaras de la salida del boliche Mona y dicen él se golpea con una baranda y ella actúa amorosamente. En cuanto a la cuestión meteorológica, el tribunal considera que pudo haberle jugado en contra a Silva. Estamos hablando de la lluvia de esa noche. Y también el tema de justamente la luminaria pública porque lo que señalan es que quedó comprobado que el cuerpo de Genaro quedó tendido en una zona de completa oscuridad y que él vestía ropa oscura. Con lo cual eso puede haber llevado a Silva a atropellarlo sin verlo. ¿Por qué homicidio culposo agravado? Bueno, el tribunal dice porque atropelló y mató sin lentes y alcoholizada. Ya antes había dicho que lo que no existía era intención de hacer esto, pero sí atropelló y mató de esta manera. Sin lentes y alcoholizada, por eso homicidio culposo agravado. Y en cuanto a la prisión domiciliaria, lo determinaron así porque dicen que no hay condiciones diferentes a las que había en la oportunidad en que le otorgaron la domiciliaria en noviembre del año pasado. Así es que allí están los fundamentos. También en la última parte el tribunal decide fallar, si se quiere, en contra de un pedido de la fiscalía que había solicitado el decomiso del vehículo. Bueno, lo que dice el tribunal es que hay que devolvérselo al titular que no es Julieta Silva y que no tiene responsabilidad sobre el hecho delictual. Bueno, ahora sí vamos a compartir justamente la palabra de mamá, de la mamá de Genaro Fortunato que habló ayer en la movilización que se realizó. Es mucha emoción en medio de tanto dolor. Tanta gente que ha convocado esto y que nos acompaña. Y reciente decía, todo esto es Genaro, porque él generaba esto, cariño, amor, solidaridad. Y todo esto es bueno para que sea una justicia justa realmente. Independientemente de que nada ni nadie nos lo va a devolver, él lo merece. Él merece una justicia justa. Esto es solidaridad, es empatía, porque nadie está exento. Nadie está exento. Y bien, dijeron, cuando convocaron a esta concentración, cualquiera puede ser Genaro. Muchísimo dolor, dolor con el que vamos a tener que aprender a convivir día a día. Pero bueno, agradecer a toda esta gente que realmente es increíble, es increíble. Esta sentencia no ha sido una sentencia justa. Ha sido una burla. Si se quiere una sentencia, cobarde. Hay suficientes elementos de prueba como para que no quede como un simple accidente. Sabemos que no fue un accidente.